hola que tal amigos de youtube mi nombre es eduardo en esta ocasión quería traerles a ustedes un patch que diseñé para la canción de a danzar de barack todos los sonidos de este patch son de mainstitch así que no necesitas ningún otro plugin extra toda la información para obtener el patch va a estar aquí abajo en la descripción del vídeo también puedes contactarme por instagram o por facebook también los links aquí abajo para cualquier duda pregunta o también para obtener el patch y como les decía todos los niños son de mainstitch y creen en este vídeo mostrarles un poco sobre cómo los tengo y cómo suenan en todas las partes de la canción así que vamos a poner un metrónomo que va a estar al tiempo la canción para que puedas escuchar todos los efectos al tiempo de la canción la canción está en 128 bits por minuto ahí está siempre está preparando la canción en todas las partes de la canción está en 12 o no 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 en Gracias por ver el video. Y bueno, aquí viene el coro. Y bueno, así suena. Ese arreglo de sintetizador en el coro es un toque que yo le doy la canción. En realidad la canción original solamente hace la misma figura de la intro junto con el piano. Así que aquí tengo unos pads. Son tres pads que están sonando. Y ahí suenan toda la canción. Tengo también un piano de base. Esta es la melodía que les comentaba que hace en el coro el piano. Pero si tú quieres puedes hacer el arreglo que es mi toque en esta canción. También están los sintetizadores. Tengo también un arpegiador para el verso. Y tengo este plug para el coro y el intro si tú deseas hacer lo que hace la canción original. Y el tremolo, el efecto. Este efecto característico del sintetizador. Y bueno amigos, esos son todos mis sonidos. Que uso al vivo, en mi cover también. Si no has visto mi cover te voy a dejar el link aquí también. En la descripción y aquí arriba también. Así que gracias por ver este video amigos. Si quisieran el patch pues lean la información aquí debajo y me pueden contactar. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!